Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo el dia de hoy les traigo algo bastante especial Y mucha gente dirá porque, porque el dia de hoy no les traigo una demostracion de un coche comun y corriente ni nada por el estilo Sino que es mi propio vehiculo personalizado marca Yagix, ok? Asi como lo escucharon marca personalizada y ahorita se los voy a enseñar porque la verdad que es demasiado brutal Y como ahi lo pueden estar apreciando ahi vemos el coche marca Yagix Primero que nada se los voy a enseñar, dejenme me pongo la primera persona y pues la verdad se ve bastante bien, ok? Y aqui me fallo un poquito la punteria cuando estaba editando el coche, osea cuando estaba personalizando esto me costo un poquito de trabajo Y me fallo ahi y por algo o no se algo caio ahi, pero como lo pueden ver esta bastante padre a mi me ha encantado como me ha quedado dicho vehiculo Y la verdad que esta super bien, ok? Asi que vamos a dar primeramente un pequeño paseito en el vehiculo y se los voy a enseñar un poquito mas a fondo, no? Como lo ven vamos a darnos por aqui, de hecho me puse este personaje del pogo que no se a mi me encanta como se ve el personaje del pogo Y no se porque ese espejo no se ve, pero bueno vamos a seguirle dando, como lo ven es un coche personalizado el cual esta a la perfeccion Y rapidamente lo voy a recuperar el coche porque le di un pequeño choque, ahi como lo ven ya se ha recuperado Y como pueden estar apreciando tiene absolutamente todos mis logos, ahi podemos ver alguna marquita de agua, los colores Ademas de que aqui tiene mi caricatura al igual que lo tiene en el techo Asi que chavos como lo ven algo sumamente padre, de hecho me pase buen rato modificando el coche Ahi estaban los archivos del juego modificandolo y esto fue lo que me salio, la verdad que me ha encantado Y ahi como lo ven se ve mi twitter, que si no me siguen, síganme ya que ahi luego si me quieren contactar Es mas facil que les conteste puesto que estoy mucho mas activo Pero como lo ven se ve bastante padre, a mi me ha encantado sumamente como se ve el vehiculo Ya que se ve bastante brutal Y otra cosa que les queria decir es que tengo planeada sacar una miniserie aparte de los videos normales En los cuales yo les traigo coches modificados, no? Puede ser de otros youtubers, asi que se yo, que haga un coche del rubius, de dross o de whatever O de cualquier youtuber que se les ocurra, pues que les traiga la modificacion Y si ustedes quieren descargarsela, se las dejo en la descripcion, no? Mostrando algunas cosas asi, o tambien de algunos dibujos animados, que se yo Que un dia me pidan el coche de homero, o que traiga muchos sticks de homero O cosas asi, no? Porque la verdad que me divierte bastante modificar el juego Y es algo costoso, bueno es un poco arduo el trabajo que se hace para editarlos Puesto que se tienen que usar plantillas de photoshop, meterte en los codigos del juego Y poca cosa mas, pero la verdad que queda super bien y a mi me ha encantado como se ve esta pintura, no? Asi que chavos como lo ven, algo sumamente extraño A mi me ha gustado muchisimo como me quedo Puesto que se ve bastante bien, no? A ver si mas adelante puedo modificar otros vehículos Aparte de este, que se yo, modificar unos mas como pudiera ser el Adder u otros vehículos No hay sera cosa de que vaya viendo como van quedando todo eso Pero de cualquier forma, aqui pues ya tengo este vehículo modificado Asi que chavos, espero les haya gustado este video Díganme su opinión en los comentarios Y de que otro youtuber, caricatura, programa, de cualquier cosa Díganme que les gustaría ver de este vehículo No, me pueden decir cualquier modificación de pintura que se les ocurra Para que yo la cree y se los ponga en la descripción como link de descarga Y el que guste jugarlo pues se la puede descargar Asi que espero les haya gustado este video Díganme su opinión en los comentarios Y que opinan al respecto de este coche Rapidamente lo voy a componer A ver vamos a caer bien Ok, caímos bien Y es que soy tonto, es que vean como me volteo Bueno, vamos a irnos rápidamente Acá arribita Y aquí arribita Déjenme lo compongo Para que puedan apreciarlo Un poquito más A ver vamos a ponernos por aquí No sabía que este coche podía hacer todo eso Pero bueno, vamos a darle Vamos a darle vehículo Reparar Y como lo ven Se ve bastante padre A mi sumamente me ha encantado Como se ve dicho vehículo Puesto que es un toque bastante distinto A lo que estamos acostumbrados No, vamos a reaparecer otro Para que puedan apreciarlo Y la verdad que se ve super bien Y super bonito Asi que díganme su opinión en los comentarios Y de que otra cosa les gustaría ver el coche No, también puedo crear una pintura sumamente extraña De cualquier personaje O también de cualquier cosa que se les ocurra Como ya lo había mencionado Asi que chavos Espero les haya gustado este video No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi Twitter Para que me sigan Y compartan este video con sus amigos Díganme que les pareció esto Y sin más que decir Me despido Adiós 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 Adiós